Bueno, pues aquí estamos con un nuevo vídeo en diario de un heno labrego, y como habéis visto, vamos a sembrar calabaza, y lo vamos a hacer en semillero. Podéis hacerlo directamente en el terreno, pero, bueno, yo os voy a mostrar hoy cómo hacerlo en semillero, el proceso es el mismo, simplemente cambia que, por ejemplo, en semillero echaremos una semilla por cada hoyo, y si hacéis la sembrada directa, echaremos dos o tres semillas. Una vez desarrolladas, pues dejaremos la más fuerte y arrancaremos el resto. Después también está la separación entre hoyos. En el semillero podéis dejar como 10 centímetros como mucho, porque después vamos a trasplantar la planta cuando esté ya desarrollada, con hojas verdaderas, pues lo llevamos al lugar definitivo, mientras que en la siembra directa los hoyos tendrán que estar separados entre 70 a 80 centímetros, incluso un metro, en algunas calabazas, si se desarrollan mucho, pues cuanta más separación mejor, porque así crecerán, bueno, son invasivas y crecerán mucho mejor. Pues nada, sencillo, preparar el terreno que esté cavado, que tenga bastante abono, y como vamos a hacerlo en semillero, vamos a echar una semilla por cada hoyo. Sencillo, no es nada complicado, ya os digo, que una separación de unos 5 o 6 centímetros, y tapar con un poquito de tierra, lo taparemos, y listo. Bueno, el resto ya las tengo sembradas, esto será simplemente para mostraros cómo hacerlo. Tendremos que mantener la humedad y eliminar posibles malas hierbas si van saliendo. Y pues nada, os dejaré de todas formas un blog, un post en el blog, en el que os hablaré un poquito del cultivo de la calabaza. Pues nada, animaros a poner calabazas, que ya veis, que es muy sencillo. La verdad es que las cosas en la huerta son muy sencillas, no es nada complicado. Hacer un semillero, plantar, una vez hecha la primera vez, bueno, pues ya está, ya está casi rodados. Lo complicado es cuando, por ejemplo, bueno, pues nos afectan enfermedades, o tenemos que tratarlas, o, bueno, pues ahí ya se complica un poquito la cosa. Pero, nada, aquí nadie nos ha aprendido, e intentaremos ayudaros en lo posible. Venga, hasta un próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!